Hola amigos de VozTV, les saluda Adilia Gutiérrez y esta mañana les traemos un gran consejo. Quédate en casa, cuida a los niños y a los abuelitos, quédate en casa. Recuerden lavarse muy bien las manos, quédate en casita, no salgas a la calle a exponerte, para que muy pronto todos podamos volver a abrazarnos, hagamos lo correcto, prevenirlo está en tus manos.